Bailar Bailando, bailando y yo llorando, llorando porque me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Que pare la puta orquesta porque creo que me muero porque tú estabas de fiesta pero yo estaba al entierro de mi amor Roque acabado, aniquilado y encerrado por ti Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente, mientras tú te vuelves loca yo me vuelvo transparente Oye mira, sí que pasa, pasa mucho y lo que pasa eres tú Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando porque me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Y tú bailabas y no sabías que el mundo entero se destruía, que al veros juntos por un segundo, lo más profundo Fue el fin del mundo Y tú bailando, 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 bailando.